Me están tocando, ¿quién será? Debe ser un gran amigo. ¡Ey! Mi papá, mi papá. Mi geni. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos para acá. Para ahora. Está haciendo calor, aquí puede quedar un flequito. El cariño de siempre, de padre a hijo. Cuando yo llegué a New Day Carl Selby, estoy frecuentado siempre por ahí. Desde que yo te oí tocar el acordeón, siempre he sido un mentor tuyo y dándote ideas y cosas, porque tú para mí siempre has sido un muchacho muy abierto, como músico. La música es algo complicado, que nada más no es tocarla. Tú desde que arrancaste tú has sido un fenómeno, con un acordeón en la mano. Usted es un fenómeno en la música típica. Seguimiento. Y mantenerte ahí. Y hacer un equipo. Y confiar en tu equipo. Confiar en tu equipo. Tener buen grupo, hacer buena música. Pero ante todo eso, la humildad, mi hijo. La humildad triunfa por encima de todos los obstáculos que puedan abrir. La humildad. O sea, la buena humildad. Y yo creo que eso es lo primero. Después de ser uno, lo que tú eres, un gran ejecutante del acordeón. Entonces, aprender cómo mantener ese talento que tú tienes con el público, que es el soberano. Aunque a uno le duela a una mujer, nunca ponerle mala cara a un seguidor, porque eso es lo que mantienen a uno. Es lo mismo diciendo. Entonces, recuerda que una vez había un proyecto, yo a la cabeza. Mi primer manager, te puedo decir. Exactamente. Entonces, es seguimiento. Usted tiene todo por delante. Tiene salud. Tiene inteligencia para tocar. Tiene juventud. Usted es buen mozo. Primeramente, gracias por recibirme aquí en tu casa. Eso es lo primero. Porque tú y yo somos familia. Que te admiro mucho. Admiro tu persona. Admiro tu trayectoria musical. Gracias. Gracias, amigo. Y aprendí, si no un 60 o 70% de lo que es de merengue típico fue con usted. Y quería decir eso públicamente aquí. Gracias, amigo. Gracias. Y viene el proyecto Jenny Swing. Y gracias por recibirme aquí. Usted tiene una tarea conmigo porque usted va a tener que escribir, aunque sea cuatro merengues, para este proyecto que viene Jenny Swing. ¿Y por qué tampoco? No, yo poniéndolo así. Y hay como 300 ahí ahí. Uno de los mejores compositores de nuestra música típica, merengue típico dominicano. Eso por no hacer sentir mal a los demás. Sí, exactamente. Este es uno de los mejores. Para mí el mejor. Para mí el mejor, pero exactamente. Cuando un músico, sea tamborero, guirero, acorionista, dice que voy a tocar merengue típico, hay que pasar por donde el viejo puro, primero. Y es verdad. Claro. ¿Y a quién estoy? Velo ahí. Te amo, viejo. Chico Mambo, Distribution.